La foto de Laurita Fernández que despertó sospechas de sus seguidores. La conductora del 3 se sorprendió con una publicación en sus redes. Laurita Fernández es una de las figuras más populares de la televisión, quien deslumbra con su belleza, espontaneidad e inteligencia frente a la cámara. Como sabemos, gracias a su trabajo en Bienvenidos a Bordo conoció a Claudio Peluca Brusca, su actual pareja. Este domingo, Laurita Fernández sorprendió a su casi 5 millones de seguidores en Instagram con un posteo que llevó a muchos a pensar que estaba lista para dar el siguiente paso. La conductora del 3 se es la protagonista de la nueva edición de revista Gente y eligió un curioso look para la producción fotográfica. Cara de mañana es lunes, escribió Laurita Fernández en el posteo en donde posa con un vestido blanco, lo cual generó rumores de que la artista se casará con su novio. Vi la foto y dije se casa, bueno, ya que estamos de blanco es un buen momento arroba soy Claudio Brusca, cásate, no te queda mal el vestido de blanco, lanzó un usuario con el emoji de un anillo. Por el momento, la diosa no se refirió al motivo de su outfit, ni mucho menos se anunciará en esta nota periodística para el nombrado medio su compromiso o boda con el productor del 13. Habrá que esperar a que salga a la venta la publicación y sacar conclusiones. ¿Se viene el casamiento? El futuro de Laurita Fernández en el 13. La diosa argentina comienza el primero de junio con Matilda, el musical en el teatro, una obra con la que viene trabajando hace tiempo y se emocionó con los primeros ensayos con el resto del elenco. A partir de este nuevo proyecto, surgieron rumores de que podría bajarse de la conducción de bienvenidos a bordo y ella no dudó en responder. En diálogo con primiciacia.com, la influencer aseguró, hace un año y medio que vengo haciendo el programa y adaptándome a los cambios que se necesitaban y me encanta hacerlo. Nada que ver lo que se dijo. Y cerró muy contundente, es mentira lo que salió. La idea es seguir con ambos proyectos de mi parte.